Hola, ¿cómo estás? Sé que no quieres saber de mí, pero te quiero hablar No, 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 no Necesito decirte cosas que no te han contado Que te hablen mal de mí no significa que no te amo, baby Yo te traeré por siempre A ti te esperaré En el mismo lugar de siempre Yo te traeré por siempre A ti te esperaré En el mismo lugar de siempre ¿Cómo pedirle a mi corazón que dejes de de ti por ti? Cuando te recuerdo a cada momento Y soy de ese tiempo que está junto a ti Lo que necesita mujer más hermosa Y me sorprendo porque la realidad Es si te enrosa y te malicia Sé que le molesta nuestra felicidad Lo que necesita mujer más hermosa Y me sorprendo porque la realidad Es si te enrosa y te malicia Sé que le molesta nuestra felicidad Hola, ¿cómo estás? Sé que no quieres saber de mí, pero te quiero hablar No, 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 no Necesito decirte cosas que no te han contado Que te hablen mal de mí no significa que no te amo, baby Yo te traeré por siempre A ti te esperaré En el mismo lugar de siempre Yo te traeré por siempre A ti te esperaré Desde el mismo lugar de siempre Con el corazón abierto y la mirada destruida Dovenla a través de tus ojos Mi dolor no te vaya No te vaya Tengo tanto que decirte ¿Por qué te alejaste, mi amor? Con el corazón de abierto y la mirada destruida Todo bien a través de tus ojos, mi dolor No te vayas, no te vayas, tengo tanto que decirte ¿Por qué te alejaste, mi amor? Yo te estallaré por siempre A ti te esperaré En el mismo lugar de siempre Yo te estallaré por siempre A ti te esperaré En el mismo lugar de siempre O sea, eres tú Hola, ¿cómo estás? Sé que no quieres saber de mí, pero te quiero hablar No, 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 no Necesito decirte cosas que no te han contado Que te hablen mal de mí, no significa que no te amo Baby Mami, protétame el teléfono No seas tan agresiva Baby, mi visual La melaza musical Dos bolas más caras El profesor de productores Aquí no hay juego Blam, 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 blam Nosotros vinimos pa' esto fue Q-Base Studio Brega con eso Brega con eso Gracias por ver el video.